En Estados Unidos vemos como el dato de paro aumenta a pesar de que no se ha comenzado a retirar los estímulos, mientras en Europa el BCE intenta dar otro espaldarazo al crecimiento económico con esa bajada de tipos. Vamos a ver qué escenario nos traen estos movimientos y cómo podemos beneficiarnos de él a través de fondos de inversión con Ricardo Sánchez Seco, responsable de fondos de inversión de gestión a asesores financieros. Ricardo, bienvenido, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues como comentaba, tenemos a Estados Unidos, que bueno, mucho se ha dicho que mejora la situación, sin embargo, según los últimos datos de paro mensuales, el desempleo aumentó en Estados Unidos, se mantiene el tapering, se prevé que en 2014 se comience a retirar. Al otro lado del Atlántico tenemos al BCE, que sorpresivamente rebajaba los tipos de interés. ¿En qué situación nos encontramos en ambas zonas? Bueno, pues la verdad que es una situación que no se da muchas veces, porque están creciendo muchos países a la vez, a nivel global, al mismo tiempo. Es verdad que el crecimiento, pues es un crecimiento con cierta fragilidad, pero bueno, es un crecimiento sólido. Ya estamos viendo bastantes trimestres en positivo de muchos de los países a nivel mundial creciendo. Es verdad que Europa va más a rebufo de Norteamérica y así, bueno, pues así mostró Draghi su preocupación bajando tipos de interés la pasada semana. Pero a nivel macro y de crecimiento, pues bueno, pues como digo, el crecimiento más o menos está siendo sostenido. Luego lo que pasa es que cuando sale un dato o se mueven los tipos de interés, pues siempre hay beneficiados y damnificados, ¿no? Y realmente, pues entre los damnificados nos encontramos el bono americano, que ha corrido muchísimo, o incluso los mercados emergentes, que yo creo que van a seguir sufriendo si efectivamente se da el tapering, como todas las señales apuntan. Pero bueno, parece que los bancos centrales van a seguir apoyando sus políticas de liquidez, por lo tanto, pues a nivel de mercados, ya no tanto a nivel macroeconómico, pues seguiremos más o menos con esta tendencia de tranquilidad y no esperamos que haya muchas chinas en el camino, pues por lo menos de aquí a fin de año, ¿no? En concreto en Europa, ¿cómo podemos jugar a través de fondos de inversiones a bajada de tipos? Bueno, los más beneficiados por la bajada de tipos, pues quizás sean los fondos de renta variable, ¿no? Pero a los niveles a los que estamos, que no se puede decir que las bolsas estén precisamente baratas ya, ¿no? Con la espectacular subida y que parece que no termina nunca, pues hay que jugar a través de fondos oportunísticos y fondos flexibles, ¿no? Los oportunísticos, pues bueno, son aquellos que ven un poco más la parte positiva de las compañías desde el lado micro, no se pican tanto en la macro y, bueno, pues son capaces, pues de seleccionar compañías que no necesariamente tengan que estar en los índices de referencias, en los stocks, etcétera, ¿no? Y luego fondos flexibles porque cualquier noticia inesperada que vayamos conociendo, pues va a hacer corregir las bolsas y yo creo que tener la capacidad de aumentar o disminuir las posiciones activos de riesgo de bolsas en general, pues va a ser un punto de valor para este año. Entonces yo creo que con esos dos, con esos dos tipos de fondos podemos jugar bien los mercados de renta variable. Pero existen elementos suficientes para que las bolsas sigan siendo alcistas o alcistas como vienen siendo estos meses? Sí, no sé si tan tendencialmente alcistas, pero desde luego para que haya un buen panorama para la renta variable, sí. Los fundamentales de las compañías siguen siendo sólidos, los estamos viendo trimestre tras trimestre. También las compañías pues tienen unos balances positivos por el lado de la vía de los ingresos y poca deuda. Y sobre todo lo que yo creo que es más importante, ¿no? En la mayoría de los inversores institucionales la renta variable está infraponderada, ¿no? Entonces mientras sigan las políticas monetarias expansivas y el entorno de la renta fija, pues si no sea el más favorecedor, va a haber flujos que favorezcan un posicionamiento mayor en renta variable. Y eso va evidentemente a sostener las cotizaciones de la renta variable. Entonces podemos ver perfectamente no una tendencia tan claramente alcista o tan fuerte, pero sí, si jugamos a través de fondos oportunísticos o fondos que pueden seleccionar aquellas compañías que lo hagan bien, pues tener una buena cartera de renta variable porque el entorno yo creo que va a ser favorecedor. Entonces, por ejemplo, ¿un inversor de perfil medio debe aumentar también la exposición a bolsa? ¿Cómo debe estructurar su cartera? Bueno, no creemos que sea el momento mejor para aumentar la posición, ¿no? Esperaríamos algún tipo de corrección. Pero ahora mismo, pues yo estaría posicionado más o menos en un 40% y un 50% en fondos de renta variable que, por un lado, sean oportunísticos, fondos de gestión claramente activa y fondos flexibles. Y luego la parte de… y bueno, y dando más peso a Europa que a Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Y luego la parte de renta fija o la parte más conservadora de las carteras. Yo creo que ahí es donde está el kit de la cuestión de cómo poder conseguir rentabilidad con el entorno de tipos tan bajos que hay, pues a través de fondos que yo llamo monedero, que son fondos que invierten en activos de renta fija a muy corto plazo e incluso la mayoría del posicionamiento lo puede tener en depósitos bancarios, unos depósitos que dan mayor rentabilidad que la que te ofrecen a una persona física particular y fondos de renta fija orientados al retorno absoluto y fondos propios de retorno absoluto, que en este año pues encontramos fondos de este tipo que están entre el 4 y el 6% de rentabilidad. Por lo tanto, creo que es una buena forma de diversificar las carteras, mitigar los impactos y conseguir rentabilidades dignas en un entorno de tipos que desde luego no es el más rentable que hemos conocido, ¿no? ¿Nos podrías recomendar algún fondo en concreto dentro de estas tipologías? Sí, como nombres propios, respecto al fondo monedero que he comentado, pues sería GESConsult corto plazo, nos gusta especialmente, sobre todo por su baja comisión de gestión. Fondos flexibles de renta fija podrían ser el M&G Optimal Income o el JP Income Opportunities, también nos gustan especialmente, este último orientado más a la preservación de capital y al rendimiento absoluto. Y luego ya en la parte un poquito más dinámica, como fondos flexibles, pues nos gusta el AXA Optimal Income y entre fondos oportunísticos, bueno, también nos gusta especialmente, perdón, que lo quería mencionar, el Morgan Stanley Diversify Alpha Plus, que complementa perfectamente la política del fondo de AXA. Y como digo, fondos de renta variable más oportunísticos, pues el Invescapan European Equity es una muy buena opción que tenemos recomendada entre nuestros clientes, este año lleva como un 26% de rentabilidad, o el Alcain European Opportunities, ¿no? Yo creo que son fondos muy adecuados. Nos apuntamos esos nombres. Y en cuanto a los emergentes, la deuda, hemos visto que ha sido un activo muy castigado en estos meses. ¿Queda balón en la deuda? ¿Es una opción interesante ahora? Bueno, está muy de moda decir que ahora mismo fuera de emergentes, que todo lo que huela a emergentes fuera, que los flujos van, el mayor danificado van a ser los emergentes, y no falta razón. O sea, es verdad que la mayoría de los flujos van a salir de ahí, pero yo creo que quedan bastantes oportunidades si somos muy selectivos, sobre todo en deuda emergente. No todos los países tienen el mismo potencial, ni todos los países dependen tanto de los flujos especulativos que puedan venir de las inyecciones de liquidez de los bancos centrales. Entonces, si encontramos algún fondo que pueda seleccionar deuda pública o corporativa con emisiones que no sean tan dependientes de los flujos del exterior, pues por qué no. Las últimas correcciones yo creo que han dejado unas valoraciones que empiezan a ser razonablemente atractivas y, por supuesto, la naturaleza del activo diversifica naturalmente una cartera de renta fija. Entonces, de forma táctica, en platos pequeños, por qué no, si encontramos emisiones de este tipo. Por lo tanto, meter a todos los emergentes al mismo cajón, yo creo que es un poco temerario, en mi opinión. Y hemos visto, por ejemplo, que el dólar ha avanzado en estas semanas, sobre todo también a raíz de la baja de tipos en Europa. ¿Qué hacemos con nuestros fondos cubiertos? ¿Quitamos la cobertura, aumentamos posiciones a dólares? Sí, esta pregunta es muy buena porque nosotros llevamos cubriendo el dólar un montón de tiempo, precisamente porque las divisas están totalmente intervenidas por las políticas de inyección de liquidez de los bancos centrales o cualquier comentario que pueda hacer algún líder de la zona euro. Entonces, la verdad que hacer predicciones a corto plazo con las divisas nos parece temerario y muy arriesgado. Por eso hemos decidido cubrir divisas y llevamos mucho tiempo haciéndolo. Ahora bien, reconocemos que a partir de 1,35 y, por supuesto, 1,38, como vimos hace un par de semanas, del dólar, claramente es una opción de inversión clarísima a medio y largo plazo porque al final el dólar tendrá que ajustar sus fundamentales frente al euro, se tendrá que alejar del ruido de los mercados, ajustar sus fundamentales y es que Europa, con el euro a 1,35, 1,38, no sale de este escenario de deflación. Entonces, al final tendrán que irse ajustando esos fundamentales. Ahora ya tenemos también los tipos un poquito más bajos en Europa, por lo tanto, el diferencial de tipos con Estados Unidos antes era pequeño, pero ahora es mucho menor. Por lo tanto, eso también va a hacer que haya un flujo de divisas de dólar a euro. Entonces, pues bueno, yo creo que iremos viendo en los próximos meses, años, un ajuste del dólar frente al euro y eso hace que a estos niveles sea una opción bastante atractiva de inversión. Si tenemos divisa cubierta, no vería para nada descabellado tener un 10-15% de la cartera invertida en dólares, si el perfil de riesgo lo puede asumir, por supuesto. ¿Y cómo podemos suscribir los fondos de los que hemos hablado? Bueno, muchas veces nosotros vamos con una entidad financiera y nos ponen trabas para suscribir un tipo de fondo u otro, ya sean por las presiones comerciales que tengan o porque no tienen un acuerdo de distribución con la gestora en concreto que nosotros queremos suscribir. Desde mi experiencia, yo creo que lo más fácil operativamente es suscribirlo a través de una plataforma de fondos que por un lado te brinde del mayor número de fondos de inversión y de productos posible y por otro tengas la agilidad operativa para poder traspasar tus posiciones de un fondo a otro y además monitorizarlas y hacer un seguimiento continuo de tus inversiones. Una vez, plataformas, hay varias en España y una vez que hemos decidido trabajar con una plataforma, ojo, tenemos que tener muy en cuenta los mínimos iniciales que tienen los fondos porque no todos te dejan suscribirlo con una cantidad de dinero concreta, las comisiones que tengan, que tienen mucho que ver con esos mínimos iniciales porque a veces encuentras un fondo más barato si tienes un mínimo inicial superior y por último, si eres una persona física, que tenga los 500 partícipes para que luego pueda ser traspasado sin pedaje fiscal. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta trabajar con plataforma y estas características de los fondos pues ya tenemos, digamos, hecho el camino para hacernos una carterita que pueda ser eficiente. Nos apuntamos esos consejos. Ricardo Sánchez Seco, responsable de fondos de inversión de gestión a asesores financieros. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com Gracias. Gracias. Gracias.